Los hermanos que han unido, los hermanos que han unido, esa es la ley primera, esa es la unión verdadera, en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, se lo devoran de la muerte. La unión verdadera, en cualquier tiempo que sea, que entre ellos se pelean, se lo devoran de la muerte. Un abrazo, chicos. ¿Quién va a pasar? Una experiencia de la liga, ¡Sanada y no está! ¡Quién va a pasar! ¡Entre sufrimiento y llanto, sin llorar! Un aplauso, feliz día de la tradición. ¡Feliz día de la tradición! ¿Quién quiere contar la historia? ¿Por qué se festejó la tradición? ¡Ella! ¿Hoy qué día es? ¿Quién dice el día completo? El martes 10 de noviembre. ¿Cómo? El martes 10 de noviembre. ¿Qué pasó? ¿Quién nació el 10 de noviembre? ¿Por qué el día de la tradición se festeja el 10 de noviembre? ¿Quién nació el 10 de noviembre? ¿Se acuerda alguien? José Hernández. ¿Quién? José Hernández. ¿Y alguien se acuerda qué libro escribió José Hernández? Martín Fierro. Muy bien. ¿Y de qué nos habla el Martín Fierro? De él. ¿De qué nos habla el Martín Fierro? De la tradición. ¿De qué? De la tradición. ¿Qué tradiciones? ¿De qué tradiciones nos habla? De los campos. ¿De qué más? ¿De qué más? De el trabajo. ¿Y de qué más? ¿De? ¿De? ¿De los amigos? ¿De los qué? De los amigos. ¿De los amigos? Mira qué marco. Hola, Claudio. ¡Feliz Día de la Tradición! Siempre, Claudia. ¿Qué nos trajo Claudia? ¿Trajiste empanadas? ¿Trajiste empanadas? Tenemos empanadas para compilarte. ¿Dijeron no? ¡Feliz Día de la Tradición! ¡Feliz Día de la Tradición! Dice acá. Mirá. No. ¿Qué estábamos diciendo? ¿Quién le dice? ¡Feliz Día de la Tradición! ¡Feliz Día de la Tradición! ¡Feliz Día de la Tradición! Mire, le dedicamos otro a Claudia. Pescaron la luna, que solo una, dijeron qué pena y la dejaron ir. Un sapo y un gato pescaban charlando al borde de un río de un lindo país. Pescaron despacio una franca sonrisa y la...